grutas. Fíjense que tenemos la ruta 251 o la ruta 3. Cualquier ruta que empalme con estas dos, 251 o 3, te van a llevar a la entrada de las grutas. Así de simple. Uno puede entrar por dos caminos. Por la ciudad de San Antonio Oeste, que es la cabecera, digamos, del municipio que abarca, que contiene al balneario de las grutas, en la rotonda puede ingresar o bien puede ingresar por una segunda entrada o primera si venís del sur, por la ruta provincial 2. Si la ruta provincial 2 hace como una especie de vuelta, fíjense, vos podés entrar tanto por San Antonio Oeste o podés entrar tanto por la ruta de acceso acá directa, la entrada sur. La entrada sur es más rápida, porque uno viene por acá, si no acá ya te estás metiendo, digamos, en un tramo más urbano. Bueno, acá podés seguir andando por la 3 y empalmas por la entrada de la ruta 2 y llegas. O sea, cualquiera de las dos entradas, vas a poder llegar al balneario las grutas. También a las grutas se puede llevar por bus. Para los que andan sin auto, pueden llegar por micro. Lo que sí te recomiendo es que la terminal está alejada del centro, con unas 30 cuadras, no está en el centro. Si considera también tomarte un transporte para ir a tu alojamiento, porque es lejos, no está tan cerca. Nosotros vimos mucha gente caminar con los bolsos y está ahí. La terminal está por aquí, cerca de la entrada acá de la ruta 2, ¿sí? Y el centro, estamos hablando, que está acá. O sea, tenés unas 30 cuadras. Te recomiendo es tomar un taxi, un remis, porque está un poquito alejado. Para aquellos que quieren visitarla en avión, porque son muchas horas, no quieren manejar, el aeropuerto más cercano es el de la ciudad de Viedma. O sea, dista más de 200 kilómetros de las grutas. El único que recibe vuelos comerciales regulares. Pero si tu bolsillo y tu capacidad lo permiten y te juntas con varios, porque a veces hay que hacer ese balance, te puedes juntar con algunos y querés contratar un vuelo privado. Si te da el bolsillo, como digo, la ciudad de San Antonio Oeste cuenta con un aeródromo. Así que también, si tenés el dinero, podés llegar a las grutas directamente a San Antonio Oeste con un vuelo privado. Es una opción, es cara, pero es una opción. Alojamiento en las grutas. ¿Dónde duermo en las grutas? ¿Dónde puedo ir? ¿Qué opciones tengo? Mira, hay de todo en las grutas. Hay hoteles, hostels, hostales, hosterías, alojamientos de tipo familiar. Tenés todas las opciones de emprendimientos turísticos ahí en las grutas. Lo que yo te recomiendo es que averigües y que reserves con tiempo. Si vos ya querés vacacionar en la temporada, andar reservando, te digo, con varios meses de anticipación, porque se llena. Si en cuanto a precios, yo lo voy a repetir en varias veces en este video. No me pareció que los precios sean una cosa de locos comparado a otras playas de la Argentina, como puede ser, no sé, Pinamar, La Costa, mismo San Bernardo, Mar de Ajo. Estamos hablando de que los precios no son súper económicos, pero tampoco son precios que están fuera de la lógica de un lugar turístico. Nosotros elegimos por un hostel, el Ruka Kine Hostel. Estábamos acá en la zona de la bajada, entre la bajada 5, 6 y 7. Por ahí andaba el hostel por esta zona. Y la verdad que muy lindo el hostel. Un precio muy razonable. Servicios muy buenos, muy limpio. Yo se los recomiendo, les voy a dejar el link para que exploren ahí el hostel porque estaba muy pero muy bueno. Para los que quieren hacer una opción un poquitito más gasolera, es una opción ideal. Tiene parrilla, puedes cocinarte, heladera, etcétera. Muy pero muy bueno. ¿Qué hay en el centro? Y eso que todo el mundo quiere saber. Mira, las grutas están muy bien abastecidas. Tienen varios supermercados, varios autoservicios, minimercados, hay cajeros, hay diferentes tipos de entidades bancarias. Van a tener también algo que es importante que son lavanderías para poder llevar la ropa. No nos pareció caro el servicio para lavar. Estaba bastante bien en precio. Así que tienen restaurantes, también feria artesanal en el centro. El centro se encuentra por aquí. Estamos chequeando todo lo que es la peatonal. Es esta zona. Sí, las grutas no es muy pero muy grande el balneario, pero más o menos desde la bajada 3, sí, aproximadamente, tienen acá toda esta zona que es el centro del balneario. Y tienen locales, la verdad que de todo tipo está muy bien abastecido este balneario. En cuanto a la comida, todos me preguntan che que comiste y eso. Bueno, la especialidad de la zona, toda esta zona, hay mucha pesca de lo que es mariscos, vieiras, mejillones, calamar, toda esa cuestión. Yo particularmente no te puedo recomendar un lugar porque no encontré algo así que digas, este lugar es buenísimo, te lo recomiendo. Si ustedes conocen algo que me quieran recomendar, déjenmelo a la descripción para poder visitarlo la próxima, porque la verdad que no tengo un lugar que te diga, mira, marisco buenísimo acá. No, la verdad que no encontré. Fuimos a comer a dos lugares, nos parecieron que el precio estaba bien, pero la calidad de comida era estándar, no era estándar en una zona donde la pesca es muy importante. Así que si conocen algo, por favor, déjenme los comentarios para poder visitarlo en un futuro cercano cuando pueda volver a las grutas. Bueno, me encuentro en las grutas. Ahí las famosas letras. Mostrarles un poco, es muy temprano, son las 7.50 de la mañana. ¿Por qué estoy levantado tan temprano? Porque me voy a bucear. Les muestro un poco la famosa playa de las grutas. Ahí lo que pueden ver son rocas. ¿Por qué están esas rocas? Esas rocas quedan al descubierto con el tema de la marea baja. Acá hay que tener en cuenta el tema de las mareas, que en las playas que conocemos nosotros en la costa atlántica y eso, si bien hay marea porque hay mareas en todos lados, acá cuando vamos viniendo a las playas patagónicas, este tema de la marea que sube, que baja, se acentúa más. Entonces hay ciertos horarios en el cual, así, básicamente, tenés estas piedras y en todo lo que es este sector no tenés playa. O sea, te queda así la playa. Realmente, o sea, tenés que irte caminando por todas las piedras y meterte al agua allá. Estamos hablando de acá, de ahí, no sé cuánto hay, como 500 metros. O sea, que esa es la realidad de las grutas. Ahora te lo puedo mostrar a la mañana porque no hay nadie. O sea, la playa está vacía. La playa del balneario es muy prolijo, muy limpio, muy cuidado. Eso me sorprendió. Y si vos querés meterte al agua, lo tenés que hacer en este sector. Estamos hablando de las playas del centro. Si no, vos te podés ir a otras playas, ¿no? Pero en estas playas del centro, donde toda la gente viene, acá sí se junta mucha gente, después se lo voy a mostrar más tarde, porque tiene la salida al agua directa, ¿sí? Esta es la realidad de la playa, vamos a por decir, del centro de las grutas, que la realidad es que para veces uno está cansado y no quiere ir a otro lado, se puede buscar un lugar un poquito más alejado y la verdad que va a tener tranquilidad y un muy, pero muy buen día de playa acá en las grutas. En cuanto a las playas, las podemos organizar en las playas del centro, como digo yo, y las playas que están afuera del centro, ¿sí? No es muy complejo entender. Casi toda la gente que alquila, que contrata algún servicio de alojamiento por acá, va a las playas del centro, bajan. Fíjense que las grutas tienen, nada, son 10 cuadras. Está muy cerquita de la playa, uno agarra la sillita y va a la playa. Está cerca. Pero son las playas más concurridas, ¿no? Eso hay que decirlo también. Y dentro de la playa del centro tenemos como la mitad de la playa que tiene restinga, como te mostraba en el video, y la otra en la cual se acumula toda la gente porque es el único lugar donde tenés agua plena. Entonces tenemos como esta división en estas playas del centro. En las playas del sur, la playa Piedras Coloradas, es una playa mucho más virgen, digamos. No hay nada acá. O sea, tenés que irte con las cosas para pasar el día y lo que sí te recomiendo cuando vayas a las playas de las grutas es que te lleves una carpa, que te lleves una sombrilla porque el sol al mediodía es muy pero muy fuerte y te tritura, te deja de cama. Así que te recomiendo que te lleves algo para protegerte y si vas a las playas del sur que distan unos 5 kilómetros de las grutas, ven por acá, pum, 5 kilómetros, llévate todo para pasar el día porque no hay absolutamente nada. Ya es bastante, digamos, desierta esta zona. Bueno, hablar de la marea en las grutas es algo que es como el ABC para vacacionar acá. ¿Cómo funcionan las mareas? Las mareas tienen 4 ciclos por día. Tenemos un ciclo de Pleamar, Bajamar, Pleamar, Bajamar. Para eso hay tablas de marea publicadas en los cuales vos podés tener una idea de los horarios porque día a día va cambiando. Te dejo el link en la descripción con la tabla de la marea para que puedas ver los horarios que te conviene ir a la playa y los cuales no vas a tener agua directamente. Fíjense este fenómeno acá. Cuando tengamos Pleamar, el agua va a tapar toda la restinga. O sea, te vas a poder bañar acá sin ningún problema, súper seguro. Pero cuando empieza el proceso de baja mar, en dos horas te quedaste absolutamente sin agua. El agua se retira y para meterte al agua tenés que cruzar todas las piedras. Y esto es una distancia bastante larga. Así que lo que te recomiendo es chequear de la tabla de marea porque en estas latitudes este fenómeno se siente muchísimo. Nada que ver con lo que podemos vivir en las playas de Pinamar, San Bernardo, Mar del Plata. Ahora bien, ¿hay algo más para hacer además de la playa? Bueno, quizás querés buscar algún alternativo un día y hacer algo distinto. Y hay varias actividades. Hay kayak, se puede hacer bici, se puede hacer snorkel, el buceo, de todo. Te voy a dejar el link de la oficina de turismo, de las grutas, para que puedas ver los diferentes operadores y te contactes a ver qué es lo que te gusta hacer. Nosotros hicimos tres actividades que nos parecieron muy lindas y te las recomiendo. Como actividades que hice yo, hice buceo porque soy buceador deportivo y a los lugares que voy me gusta meterme en el agua y explorar. Hay un solo operador de buceo. Los precios son elevados. Iguales que Puerto Madryn, pero digamos no es una actividad barata en ninguna parte del mundo. Pero también lo que hay que considerar es que es un buceo con corrientes bastante fuertes. Piensen que la Baja Mar y la Pleamar se está el mar moviendo constantemente y eso se siente abajo del agua. O sea que si yo tengo que recomendar, quieren hacer buceo, pero yo prefiero Puerto Madryn antes que las grutas. Fue mi experiencia. Otra excursión que elegimos hacer fue visitar la Salina del Gualicho. La Salina del Gualicho es una salina que está actualmente en explotación. Acá vamos a poder observar, la salina es enorme, es grande y es la tercera salina más grande de Sudamérica. Está actualmente en producción, lo que si uno no puede ir por la suya y entrar al predio, porque como está en producción, está únicamente arreglado con las compañías de turismo. También por lo que vimos nosotros, que fuimos en la excursión, la ruta está bastante en mal estado. Así que te recomiendo hacerlo con alguien que conozca el lugar y que no rompas el auto para ir hasta acá, porque no tiene sentido. La excursión ofrecen ir a pasar la tarde a las salinas, ver el atardecer, conocer cómo es el proceso de trabajo de la sal. Uno le muestran cómo están trabajando ahí, la gente está, es muy interesante, es muy lindo. Pueden ver el atardecer, sacar fotos, algunos incluyen la cena en la salina y como último contemplar el cielo estrellado, que es un espectáculo que te lo recomiendo hacer. ¿Qué mejor que terminar una linda tarde con una buena merienda en un lugar espectacular, con una vista a la reserva natural, al mar, poder ver todas las aves que eligen este punto para descansar luego de esos viajes largos que hacen? Es impresionante lo que recorren. Bueno, todo eso lo van a aprender acá, en el Hawel, las grutas, se los recomiendo, es un lugar muy pero muy lindo, muy bien ambientado, donde puedes tomar una merienda espectacular. Mira, te muestro una foto, nosotros nos tomamos un café con leche con unas tortas fritas espectaculares, precio muy recomendable, muy razonable y además tiene la señora en ese lugar, que es la dueña, junto a su familia, el emprendimiento y diferentes atracciones como un museo, que también van mostrando la historia del lugar, porque hasta también se dice que en esta zona desembarcaron submarinos nazis y tienen algunos restos ahí de evidencia. Bueno amigos, esto fue todo, espero que te haya servido toda esta data que fuimos juntando en nuestro viaje a las grutas, que te sirva, que puedas ahorrar plata, tiempo y planificar tus próximas vacaciones. Seguinos en Instagram, armate el bolso ahí ya. Ya ahora, pum, se pones Instagram, armate el bolso, no seguís, dale like, suscríbete para los nuevos videos que van a venir. Muchas gracias y nos vemos la próxima.